¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! Todos los años tenemos motivos, desgraciadamente, para reivindicar. Es el Día Internacional de las Mujeres y desde San Fernando de Henares, desde este equipo de gobierno, seguimos apostando por hacer esas reivindicaciones. Y seguimos, seguimos luchando y seguimos pidiendo esa visibilidad a las mujeres.